Baby, todos los simpáticos bienvenidos al canal de Sakura Hanna Feliz cumpleaños Hanna Hay personas que con poco tiempo nos llegan al corazón Tú eres una de ellas, en serio Ay que lindo Felicidades, puedo decir que eres una persona con una luz sin igual Ay que lindo, que poético Ay no puedo, no puedo, no puedo expresar lo tan feliz que estoy No, no, no hay palabras suficientes No hay palabras suficientes para expresar lo cual feliz estoy Muchísimas gracias por tu mensaje simpático ¿Cómo te llamo? Te voy a llamar simpático ¿Por qué eres simpático?